Estamos improvisando un poco No tengo ganas de ti No tengo ganas de tus besos Quiero que tu sepas Que contigo el cielo Llego a las estrellas Y me doy un vuelo Siento que te quiero Siento que yo puedo Ser todo un poco Un poco más feliz así Quiero que tu sepas Que por ti me muero Quiero que tu sepas Que eres mi desvelo Quiero que tu sepas Que por ti ya muero Tu eres todo, 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 todo para mí Aquí ¡Gracias!